Hola amigos, ¿cómo están? Les traigo un nuevo video y recordarán el apagón de mi anterior video, ¿no? Pues voy a tener que enfrentar a Grondi otra vez, aunque estuvo fácil. Ok. Vamos, cárgate. ¿Qué haces, no? ¿Qué haces? ¿Qué haces, no? ¿Listo? Ya está. Lo siento, amigo. Si no lo escuchan es que traigo el volumen bajito porque están durmiendo. Lo que hay pino y no eres muy grosero, ¿sabes? Estoy grabando. Ahí está, ya le hablé y ya me volví. A ver. Ahí está. Mira, por distraerme. No, no, no. Rápido. Ahí va. Ahí va. Pero es que, ¿qué me pasa hoy? Ok. Aunque me mate. O se observa en su apariencia sin playera. Esta apariencia es mi favorita, sin dudas. No. 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 No, no basta. Llegó. Es que, o sea... Obsérvenlo. ¡Ey! ¿Qué, qué, qué? Si caí allí al lado. Mírenlo. Es que nada más lo hice para que lo vieran. Todo por gustarme los personajes. ¡Ay, grande! ¡Ay, grande! ¡Ay, grande! ¡Ay, grande! ¡Pam, pam! Grande fase 2. Y ya me di cuenta que tiene las venas azules ya en la segunda. O sea, en la tercera fase es el mismo aspecto, solo que tiene diferentes... Veámoslo un poco a Grundy, sus manotas, a ver su cara. ¡Lol! ¡Lol! Este esqueleto de ese tamaño. ¡Y allá está el pingüino! ¡No! ¡Niño rata! ¡Niño rata! ¡Niño rata! Y ahora tomar... ¡Ya estoy con los ojos cerrados! Así que se vale Y lo sabemos por mi antiguo video Ya sabemos todo Fail Fail fatal Les dije que mis videos A veces eran Fail Ok Como ya vieron en mi antiguo video Ya nada más falta ver la cinemática Porque lo demás ya lo vieron Y vamos a seguir un poco más con el juego Si me deja y si no se va la luz Así ya estaba Grundy Pero con fuego y ahora Trena electricidad Rápido Batman 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 Rápido 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 Quita 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 Vamos Tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes Tú puedes Batman ¡Pum! ¡Oh! La patada no la había visto Tonto T slime T backbone Tengo T enorme T fourteen T огром T Арte Tengo Tengo ya valiste no no que haces toma la grondi ok aquí nos quedamos y que agarraba aquí y justo ahí se nos fue la luz pero no, ahora no y se nos estaba acabando la pila y ahora tiene el 82 la cama ok, ya ya ni tiene pelo ya se quedó pelón ya a poco en la fase 2 se le quemaron los pelos ahora que me acuerdo ya puedo acabar contigo toma, toma grondi pues como lo no me digas que ya lo voy a acabar porque es un pinche zombie vamos oh, su corazón oh, que manchado se lo perforo no me digas que me Me queda muy, muy pingüino Con tus armitas Ya, lo vencimos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eso nos llevaría décadas Un tiempo que no pareces Vamos a ir con Razzle No Ay, sí, no Tú no eres digna Yo sí A buscar otra vez, a arrastrar como les dije Biografía Salomón Grundy Aquí está Salomón Grundy Nombre verdadero Cirrus Gol Profesión no disponible Resistencia Pantano de la Pantano de la Muerte Salomón Gracias.